¿Qué tal mis amigos de YouTube que siguen mis videos? En este video quiero hacerle una invitación porque he visto con el tiempo que hay muchas personas que les interesa el tema del campo. Especialmente nosotros que estamos llevando el mensaje de salir de las ciudades hoy en día para vivir en el campo. Previamente les quiero decir, quizás para aquellos que apenas me acaban de conocer por vía de los videos, que yo nací en un campo cerca de la ciudad de Monte Cristo. Y les quiero decir a esos amigos que se han suscrito por los temas del campo que quiero hacerle la invitación a que se unan, les quiero invitar a que se unan a una página que acabo de crear, esta que se va a ver aquí a continuación, para que se unan y así puedan ver las imágenes que yo no publico en YouTube porque son imágenes que van a tomar mucho tiempo para hacerle en video. Porque también a mí me gusta la fotografía y no puedo poner tantas fotos en un video porque eso toma mucho tiempo y hay que poner audio. Entonces hay un problema también con eso de los derechos. Entonces prefiero mejor tratar de ponerlo así en esta página. Y muchos temas que a veces no puedo hacer en video. Entonces mi sugerencia es que se conecten por vía de esta página y ahí van a ver cosas de mi vida, las cosas que yo he visto, las cosas que a mí me gustan, cómo vivimos allá en el campo. Porque ahora mismo lo que ustedes vieron al principio es un proyecto que es para, si Dios quiere, este año, de ir a un lugar más apartado. Pero vivimos en un campo ya y es muy agradable y nos gusta la naturaleza y el ambiente de nuestro campo. Pero lo que han visto en el otro proyecto es un proyecto ya más apartado. Pero eso ya lo puede explicar más adelante. Entonces les sugiero, por favor, que si a ustedes les gusta estar siempre virando los videos y aprender más, porque también por vía de esto yo quiero que ustedes aprendan, saquen ideas de la vida en el campo, de las cosas que uno puede hacer, de las cosas que uno puede aprender, cosas que ustedes quizá no han visto, que nunca han vivido en un campo. Y sería más amplio porque eso también toma mucho tiempo, hacer un video. Y entonces aquí es más rápido, cualquier comunicación, cualquier mensaje. Así que espero que si quieren seguir mirando videos de estos del campo, pues que se unan a esta página y así puedan aprender cosas que ustedes les podría ayudar en su proyecto también de un día salir de la ciudad y vivir en el campo. Aquellos que viven en el campo, pues pueden también sacar ideas de las cosas que vean ahí. Así que es mi consejo, mi sugerencia y que Dios ponga en nuestro corazón ya que es tiempo de salir de la ciudad e irnos a vivir al campo y que hagamos provisión. Las cosas están malas en el mundo. Ya vemos las señales que el Señor nos ha profetizado que se están cumpliendo poco a poco. Así que avancemos. Es tiempo de avanzar. No veamos el campo también como si fuera un resort que vamos a ir. El campo también tiene sus dificultades, tiene sus bellezas, pero tendremos que enfrentar dificultades. Obvio, porque nosotros muchos no estamos acostumbrados a que nos falten las comodidades que tenemos en la ciudad, entre otras cosas. Así que muchas gracias y espero que se conecten por vía de esta página y así podamos compartir más de las cosas del campo. Así que únanse para seguir compartiendo de estas maravillas, de la creación de Dios y de las cosas bonitas y de la vida del campo, que es una vida que realmente podíamos todos estar viviendo si nos ponemos en la voluntad del Señor. Gracias por siempre ver mis videos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.